Una especie es un grupo de individuos relacionados genéticamente entre sí y pueden tener una descendencia fértil. Los individuos que no son miembros de la misma especie no pueden producir hijos que puedan tener hijos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.